Urban City Esto es explicit Quemando en ziki Rolando en bici Buscando wifi Inhalando fifi De roll en veces con el fifty Típicos vatos estimados Con la admiración del graffiti De ley En las bardas muchas hacen falta Demostrando el arte callejero Lo único que se resalta Esos argumentos falsos no van Ni siquiera caben en mi mochila Son como tu libro del Atlas Mejorando mis ideales sin letreros Hip hop underground real Los últimos serán primero No me esmero Ni siquiera he esperado nada Aprendí a saber que no hay Desde que no tenía gastada En las calles muchos dirán que somos mal ejemplos ¿No los quieres parar? No Yo quisiera parar el tiempo Buscando pa'l sustento Agradeciendo cada día Fotos chidas de la calle Porque es la mejor galería Cada día queriendo manipular el mundo Con solo un control En mis manos dos latas La chela y mi ario sol Esperando a ver si con el tiempo Todo se restablece Cultura en un mundo O en las manos del MNS Sé que son varios meses Pero estos vatos no desaparecen Nada se presume No ocupo que un pendejo Ande diciendo todo lo que estos tipos carecen Esto es diferente Todo se agradece Y el planeta seguirá maldito al parecer Por más que se rece Un micro soltando versos Me mantiene satisfecho Como el dicho Sembrando todo lo que cosecho No quiero sospechosos Que mis palabras estén midiendo Las reglas si ven para medir Pero yo las estoy rompiendo No quiero sonar repetitivo Por eso antes de grabar Verifico lo que escribo Antes escribía en un día Un par de canciones Ahora me toma semanas Escribir unos renglones Y no, no es por falta de la inspiración Es porque ahora Le estoy metiendo más dedicación Y se me olvida la pasión Que le tenía al hip hop En ese instante que escribí Mi primera canción La flama siempre estuvo encendida La mentalidad quizás un poco perdida Pero no me olvido de los que no me olvidan Y de aquellos que se apartaron En el peor momento de mi vida Sin saber juzgaron Yo solamente escuché Los tuve de frente Ni les reproché De la mierda que tiraron Tampoco me manché Pero de la lista negra Yo ya los taché Caballero doble H Guerrero R.A.P. Tiraron mucho aceite Pero ni me derrapé Me dio loco del coco Ni siquiera me rapé Quisieron sellar el cilindro Pero me lo destapé Así que digan de Mi lo que ellos quieran Los rumores me los fumo Ni me desespera Con el Cristian Pinto Tumbando las barreras Pa' volver a construirlas Y dejarlos allá afuera Y dejarlos allá afuera Quisieron que te